Los micrófonos dinámicos o de bobina móvil constan de una membrana que cierra una cavidad en la cual hay una bobina situada en un estrecho, entre hierro anular entre los polos de un imán. El movimiento de la bobina, cuando vibra en el interior del campo magnético, genera en ella una corriente eléctrica que es la que proporciona esta clase de micrófonos. Los micrófonos tienen una impedancia baja, de 150 a 600 ohmios. Esto permite que se puedan emplear con cables largos y conectarlos a cualquier sistema sin tener problemas de adaptación de impedancias. Son unos micrófonos muy robustos, por ello se emplean en exteriores y tienen un coste muy bajo. Su sensibilidad no es muy inferior a la de otros micrófonos. Además permiten un margen de frecuencias muy amplio, entre 20 y 20.000 Hz. Por todas estas características, son los micrófonos más utilizados en la actualidad. Los micrófonos dinámicos están muy extendidos en el mundo de la sonorización debido a su robustez. Estos micrófonos pueden ser particularmente apropiados para los vocalistas. A este tipo de micrófonos se les acoplará normalmente una pantalla antiviento, construida con una red metálica en forma de bulbo y rellena de espuma, que sirve para atenuar el sonido que produce el viento y los pop de la boca cuando se habla a poca distancia del micrófono. También llevan a veces incorporado un atenuador de graves para compensar el efecto de reforzamiento de las bajas frecuencias. Estos fenómenos se producen en micrófonos con una respuesta direccional cuando se sitúan a menos de 50 cm de la fuente sonora. La respuesta en frecuencia de un micrófono de bobina móvil tiende a mostrar un pico de resonancia de varios decibelios de la banda de frecuencias media-alta, alrededor de los 5 kHz, o banda de presencia, acompañado de una caída bastante rápida en la respuesta por encima de los 8 o 10 kHz. Esto es debido al hecho de que la inercia de la estructura de bobina más diafragma es suficiente para impedir que el diafragma se mueva todo lo rápido que es necesario en altas frecuencias. Precisamente estos defectos hacen que los micros de bobina sean una buena opción para vocalistas, puesto que el pico de presencia ayuda a realzar la voz y mejora su inteligibilidad. Su robustez también hace que sea el micrófono más adecuado para utilizar con el bombo. Su calidad sonora está acotada por su limitada y algo irregular respuesta en frecuencia, pero es de gran utilidad en aplicaciones como tomas de sonido de baterías, vocalistas y amplificadores de guitarra.